¿Quién será el primer presidente de Turquía elegido por sufragio universal? Los votantes empiezan a llegar temprano a los colegios electorales para dar respuesta a esta pregunta. Parece que la política turca cambiará tras estas elecciones, así que estos comicios podrían ofrecer más preguntas que respuestas. El corresponsal de Euronews en Turquía, Bora Barayat, se pregunta por el futuro del país en el que 53 millones de electores pueden elegir por primera vez mediante voto directo a su presidente. Una nominación reservada hasta ahora al Parlamento. Tres candidatos optan al sillón presidencial que desde 2007 ocupa Abdullah Gül. Mensur Akkun, profesor de la Universidad Culture de Estambul, explica cuál es el comportamiento de los electores ante las urnas. Creo que votan de acuerdo con el carisma de los líderes y también en base a su fe y sus creencias. Los votantes eligen según la personalidad, no por el partido o por el programa. Es difícil asegurar que la gente vote pensando en el futuro de Turquía. Parece que estas elecciones se han convertido en una gran guerra política personalista. Espero que las cosas cambien tras las elecciones presidenciales. El candidato elegido deberá ganar por más del 50% de los votos para evitar una segunda vuelta electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!